Es un puso pa... Canta la canción, canta la canción Ay, es un puso pa' la teleco I wanna touch the mouth I wanna touch the flow I wanna touch the flow Puso pa' la teleco Ya escucha ya esta Chatiro por KK Kinoflomi, I wanna kiss the aliceali Bola pizza, ejemplo Money pipi, yo no I can wanna Tell it to my language You say to what it got to water, tell it to los lenguos A, A, A Orra la